hola chicas cómo están esperamos que todos hayan amanecido muy bien y pues miren ahorita aquí me voy a hacer un juguito un jugo verde para empezar la mañana voy a poner apio, piña, manzana, espinacas un jugo verde para empezar la mañana voy a poner apio, piña, manzana, espinacas un juguete solo mi дев embargo en la mañana voy a poner apio, piña, espinacas el juguete sienta permanentemente hasta ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Una avena con leche para mañana en la mañana o para ahorita si quieren comer estos niños. Esperamos que todos hayan tenido un buen día hoy, porque ya se acabó el día. Ya se acabó el día porque ya son como las 9 y 40 yo creo. Como es que la iba a hacer en la mañana, pero dije no, mañana ni voy a alcanzar mejor ahorita el año. Porque ya en la mañana me levanto a hacer el lunch y me quiero levantar a hacer temprano de comer. Y luego ya no tengo tiempo más tarde. Yo nomás le pongo la avena, se la muelo con leche y aquí ya le había puesto poquita agua. Poquita agua para que hirviera con la canela y en la toaleta de avena. Con un bolillo que compran ahí quedó bolillo y ya con eso se la compran en la mañana. Lo más que necesita uno estarle moviendo aquí porque si no se pega, se pega y se quema. Vamos a ver aquí. Acá se acabó la semana, amigas, ya mañana es viernes. bien buena la avena que va a quedar ahorita miren a la Yuri ya está lista para dormir ay 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 no se ve está como una princesa ahí con su para que no le piquen los sacudos hola Yuri saluda Yuri saluda ya está listo para dormir pues miren amigas aquí está mi hijo chucho ahí se los presento ahí se los presento para los que no la conozcan hola chucho hola como están que quiere decir que quiere decir de que nomás que se cayó a irin va a andar jugando fútbol dice ahí en el cemento pues como no miren chicas a la dulce va a parecer la princesa de la casa ya acostada en el sillón dulce hola 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 dulce que estás haciendo ay dulce hombre mírala tú te chiqueas mírala dulce vete a tu cama ya andale a tu jaula a tu jaula dulce a tu jaula dulce a tu jaula dulce hola dulce mírala ya tienes sueño ya se le ven los ojos ya que ya está cansada porque se echó dos vueltas en el parque que ya no quería caminar al último la Yuri se la llevó cargada porque ya se sentó y ya no quiso caminar ¿verdad dulce? a tu cama andale tu jaula hola amigas pues ya se nos ha terminado el día de hoy ya es jueves ya mañana primeramente Dios es viernes que Dios nos deje llegar a otro día más y que tengas todas buenas noches hoy también le quería mandar saludos a mis primas esta la Koki la Leti y Marta que están allá en Oregon muchos saludos para ustedes y que estén bien y también muchas gracias por ver nuestros videos aquí para que se entretengan un rato y este también a las personas les invitamos a las personas que nos hayan suscrito que se si gustan suscribirse al canal que es gratis y no cuesta nada chicas para que se entretengan aquí luego con las cosas que hacemos y pues buenas noches buenos días o buenas tardes a la hora que nos miren todas que tengan una buena noche pues ya ahorita ya aquí ya son las como las 10 20 ya y hay que descansar para mañana otra vez primeramente Dios otra vez empezar nuestro día bueno adiós amigas no se les olvide suscribirse compartir y darle like hasta mañana